¿Qué tal amigos del Tribunazo MX? Amigos, la tarde de ayer, José Torres, el rey de alto mando, el millonario de Apatzingán, pues fue arrestado, esto después de que sostuvo una charla con su hermano, el Freddy Torres, el Patas Peludas, pues en el cual pues hicieron un pacto de caballeros, de respeto, de un contrato acerca de que no podía hablar de él ni nada y hacer las cosas bien. Eso se aplaude amigos, pero también quiero aplaudirle a la señora Otilia Rojas, la cual tomó la decisión de ir a denunciar a este sujeto, José Torres, por las amenazas que le hizo, por los insultos que le hizo, en el cual José Torres dijo que estaba en su derecho. Pues bien amigos, José Torres ya está en prisión y pues todo esto trae sus consecuencias. Se dice que la fianza es de 75 mil dólares, pero que ya aumentó a 250 mil dólares y también podría estar en proceso de migración para su deportación. Esto es lo que se dice amigos, rumores de lo que se dice, de lo que se habló y quien soltó la bomba fue el Cebolla sin prejuicio. Él fue quien dijo que José Torres había sido arrestado. Esto porque le llamaron a la señora Otilia Rojas para confirmarle que José Torres ya había sido arrestado. Y bien amigos, aquí les voy a poner la imagen, no es un montaje, para que se den cuenta de la información. Ok amigos, para corroborar esta información, aquí en la parte de arriba, en la parte superior de arriba, dice Torres José López. Número de reserva es 155 27 37. Aquí la fecha de nacimiento. El estado, lugar de nacimiento que es Michoacán, México. Y aquí pueden ver, dice agencia, tiempo de instalación, fecha de arresto. Aquí pueden ver, fecha de arresto. Aquí pueden ver, mira, aquí 16 59. Y la reserva es 10 28 24. Fecha de lanzamiento, pendiente y cargos. Aquí cargas o cargar, ahí tienen, miren, caso. Y aquí tienen la fianza, 75 mil dólares. Fecha de corte, todavía no tiene. Y cargar víctima, caso 2. O sea, y le están haciendo cargos de dos víctimas. Pero podría aumentar todo esto. Según se dice que la fianza es de 250 mil dólares ya. Que para él es como 22 mil dólares. Que los tiene posiblemente en la mano, amigos. Y quiero mostrarles un video. Supuestamente José Torres estuvo grabando en la cárcel. En el cual, pues, supuestamente estuvo grabando. Pero lo descubrieron. Pues bien, amigos. Mucha gente quería mirar a José Torres así, arrestado. Como lo ven en esta imagen. Arrestado, esposado. Y, pues, posiblemente deportado. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa, amigos. Hay mucha información. Y aquí les voy a mostrar videos. Donde estuve con Claudia Saldaña, la Kikis. Para, este, mostrarles un poquito. Y entren a ver lo que está pasando. Dos cargos más todavía. Y uno de esos cargos, si no tiene, no tiene, este. Gracias. Perdón, un segundo, me está llamando. Dice Freddy que el que ría al último ríe mejor. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, ya lo aceptó que está presente. Es que mi cacho ya, ya, ya tenía tiempo que se... Ya pensaba que él podía durar las vidas de su manera. Este, a todos se les llega su festecita. A todos se nos llega nuestro cumpleaños y nuestro santo. Y al día de santo ya le tocó bailar con la fe hoy. Aquí dice uno que no es cierto. Es una orden de restricción. Sí, pero no sabes los cargos. ¿Qué es lo que está? A ver, la lengua. Ahorita los hermanos ya están pensando que van a champear, que se vayan al fin, ¿no? Y no, 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 no. Está haciendo pasar. Tiene bastante información de esa página en el cual está soltando muchas cosas. Puede ser José Torres o quién sabe. Pero se dice que puede salir mañana o también puede estar en proceso de inmigración, como le digo, para su deportación. Pero todo puede pasar, amigos. Así es que, pues, no sabemos todavía realmente lo que está pasando. Pero lo que sí sabemos, pues, que ocultó la página. Este, la ocultó, no la eliminó. La ocultó. Y aquí les voy a poner las pruebas. Este, le voy a poner el video para que vean que la eliminó. Más bien, lo ocultó, perdón. Pues bien, amigos, como ustedes ya se enteraron de todo lo que pasó, vamos a ver qué va a pasar con todas las propiedades de José Torres. Con los automóviles, con las cosas que tiene, sus instrumentos, a ver qué pasa, si se los va a quedar la tía Cari, porque se dice que es la esposa que está casada con José Torres. Que posiblemente ella se pueda quedar con todas las propiedades. Y también los hermanos se pueden quedar con propiedades porque estos muchachos estaban como prestanombres para que José Torres no pagara chauzo por después de lo que pasó con su hija, que tuvo problemas ahí con la esposa. Pero, pues, solamente el destino sabe qué va a pasar y, como dijo él, el universo, ¿verdad? Entonces, amigos, me despido y hasta pronto.